Esto es lo que ocurre cuando envuelves tus dientes en papel de aluminio Todas las personas del mundo ansiamos las mismas cosas. . Queremos una buena vida, buenos amigos, buena comida… La mayoría suelen ser deseos muy evidentes, pero hay algo que no es tan necesario y que sin embargo también todo el mundo sueña con tener, una sonrisa perfecta. . Cada cual intenta conseguir la sonrisa que desea como quiere, en algunos lugares se utilizan aceite de coco para conseguir blanquearse los dientes, en otros países en cambio, utilizan carbón para oscurecerlos. . En India por ejemplo, se tenía la costumbre de masticar una ramita de nin para mantener la boca limpia, ya que tiene propiedades antisépticas que ayudan a limpiar las encías y los dientes. . Si eres de los que no te cepillas los dientes de forma habitual, es posible que no estén tan blancos como te gustaría. Aunque los dientes van adquiriendo un color amarillento con la edad, llevar un estilo de vida repleto de comida basura y tabaco puede causar un aumento de esas odiadas manchas en los dientes. . Es por eso que existe toda una industria dedicada al blanqueamiento dental. . . Si eres de los que se sienten cohibidos cuando sonríen porque tus dientes no son precisamente blancos como la nieve, quizás quieras probar este ingenioso truco casero para aclararte un poco la dentadura. . Tan solo necesitas un poco de bicarbonato de sodio . Un poco de papel de aluminio . . Y un algo de pasta de dientes. . Haz clic en siguiente página para continuar leyendo este fantástico método. . . Todas las personas del mundo ansiamos las mismas cosas. . . . Queremos una buena vida, buenos amigos, buena comida… La mayoría suelen ser deseos muy evidentes, pero hay algo que no es tan necesario y que sin embargo también todo el mundo sueña con tener, una sonrisa perfecta. . . . Cada cual intenta conseguir la sonrisa que desea como quiere, en algunos lugares se utilizan aceite de coco para conseguir blanquearse los dientes, en otros países en cambio, utilizan carbón para oscurecerlos. . . En India por ejemplo, se tenía la costumbre de masticar una ramita de nin para mantener la boca limpia, ya que tiene propiedades antisépticas que ayudan a limpiar las encías y los dientes. . . Si eres de los que no te cepillas los dientes de forma habitual, es posible que no estén tan blancos como te gustaría. . Aunque los dientes van adquiriendo un color amarillento con la edad, llevar un estilo de vida repleto de comida basura y tabaco puede causar un aumento de esas odiadas manchas en los dientes. . Es por eso que existe toda una industria dedicada al blanqueamiento dental. . Si eres de los que se sienten cohibidos cuando sonríen porque tus dientes no son precisamente blancos como la nieve, quizás quieras probar este ingenioso truco casero para aclararte un poco la dentadura. . Tan solo necesitas un poco de bicarbonato de sodio . Un poco de papel de aluminio . . . . Y un algo de pasta de dientes. . 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 Gracias por ver el video.